MM aquí contando su vida, no sé qué le pasa con Abel Caballero, con Toledo, pero donde esté Hilda, ay, 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 MM, donde esté Hilda, por Dios, en esta maravillosa plaza mayor. MM, ¿cómo estás? Recién llegado de Albacete, capital de la Mancha. Recién recuperado después del frío. Pero si no hacía frío en el Belmonte, dicen las malas lenguas. Eso son los hombres valientes. Ataque de frío total. ¿Pasó frío? Bueno, te daba más frío incluso, ¿eh? ¿Más frío incluso? Pero, no, excesivamente tampoco. Allí habíamos tantos allí acumulados tan apretados que la verdad es que... ¿Estaba en el sector sector o al lado? No, no, en el sector sector. El mismo sector sector visitante. Nos juntamos toda la gente de Hilda y nada, muy bien. La verdad es que pasamos un buen día. Buah, ambientazo, fue espectacular. Para mí un día histórico, en cuanto... ¿Día histórico? ¿Así lo cataloga Emilio? Para mí sí, el tema de traslado de tanta gente desde aquí, desde Hilda. Y luego cómo se dio el partido, el resultado final y demás. Creo que es un día para recordar, al menos bajo mi punto de vista, muchos años. Para un manchego que iba con los dos equipos, el mejor resultado del 1-1 es Rafael. Bueno... Moisés Sevilla se quedó tranquilísimo, empate a 1. Y a casa. Sí. Tranquilidad. El parto. Ya te dije que él a Buenos Díaz, él iba con el lense, pero al fin y al cabo yo creo que salió muy contento. Bueno, empate. Pero... ¿Y usted? También. Pero es medio del alba también. Usted es medio del alba. Bueno, sí, pero el lense primero, tú lo sabes, Miguel, a mí que no me toca nada el lense. Pensaba que iba a traer la bufanda del alba, aparte del chubasquero deportivo. ¿Tú también me vas a picar? No, no, yo digo, a lo mejor traer la bufanda del alba, el homenaje al queso mecánico. No, yo... A ver, después del lense, el Albacete es un equipo muy querido para mí y, hombre, después del resultado del lense está el del Albacete, desde luego. Pero bueno, frío, en cuanto al frío... ¿Hacía frío? En ese, te lo voy a decir, hacía frío, pero en ese campo he visto partidos con el doble de frío y el triple de frío. O sea, hacía frío, pero no... No, brutal, no exagerado. Yo llevaba una manta porque sabíamos dónde íbamos mi padre y yo. ¿Llevaba una manta? Sí, 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 pero no lo utilizábamos porque yo creo que también debido al partido, como dice Emilio, pues al sufrir, pues no la sacamos, pero bueno, es una cosa muy curiosa. Cuando metió Sergio, yo pensaba que no iba a reaccionar de la manera que reaccioné en el sector del Albacete, que me miraron, empecé a pegar golpes a la valla, así, ¿sabes? Y todo mirando para mí. Por favor, casual, por favor. Don David, solamente era un gesto, ¿eh? No se enfade, David, por favor. Perdón. Por Dios. Estaba con gente conocida y menos mal que no me dijeron nada, pero bueno, es decir, muy contento también, ¿no? Javi, hola. Hola, buenos días. ¿Cuándo conociste a Sergio Ortuño? Pues, pues, hace muchísimos años. Hace muchísimos años, pues, en el fútbol base. ¿Cuántos años tenía Sergio entonces, más o menos, te acuerdas? Aproximadamente, no sé. No sé, ¿cuántos tendría? Doce, once, por ahí, más o menos. ¿Cómo era aquel chiquillo? Bueno, pues, la verdad que ha sido un niño, pues eso, muy educado, muy respetuoso, muy trabajador, muy constante. Es decir, está ahí porque lo ha buscado, porque él tenía desde pequeñito las cosas muy claras. Y aún no ha tenido su tope, creo que aún puede llegar un poquito más. ¿Cómo viste el gol de Sergio? Vamos, espectacular, una alegría. Estaba en casa viéndolo, que yo no pude ir, y, bueno, estaba deseando que le diese la vuelta al partido del Dense, pero sobre todo por el equipo, pero sobre todo por la afición, por el esfuerzo que habían hecho. Increíble la afición. Vamos, yo estuve en Cartagena, y ayer me pareció aún más espectacular la gente. Cartagena estuvimos nosotros, fue increíble, pero ayer a la afición fue de locos, ¿eh? Ayer se oía muchísimo, el gol parecía gol local cuando metieron, o sea, en televisión se oyó muchísimo, entonces creo que la gente está muy metida con el equipo, la ciudad muy metida, y creo que ha sido una despedida de años espectacular. Vamos a análisis del partido, hemos ido al final con el gol, el empate. M.M., ¿cómo se vino con el empate? Satisfecho, contento, está bien el empate, se produjo en el 91, casi 92. En el empate me vine reconociendo que el fútbol, como el fútbol no hay otro deporte. ¿Ya estamos? Sí, sí, porque cuando esto nos ha pasado a nosotros, empatar en el minuto 90 y no sé cuántos, pues hay muchas personas que se han comido el caramelo, y nos han dejado el caramelo para luego, y ha empezado a decir que si no sé qué, no sé cuánto, y resulta que luego viniendo en el coche, el señor Atlético de Madrid, un señor entrenador que tiene, un equipo de primera división, pues le pasó lo mismo, ganando 2-3-1, en tres minutos le empataron el partido. Dicho eso, y repito lo del otro día, el fútbol, ¿qué podemos hacer para que el fútbol, antes de empezar, se pueda hacer, voy a hacer esto y esto y esto, porque va a pasar esto y esto, y seguramente llegaremos hasta este fin. Como veo que ahí no hay guión para el fútbol, afortunadamente, claro, por eso digo que es el único deporte que no se puede decir, no hay guión, no hay guión, pero es que dije el otro día que terminando el partido, y ayer se demostró, y si hay que poner un cuño, tengo ahí lo de ayer, lo del Atlético de Madrid y Getafe, en lo cual uno dice... ¿Pero le gustó el deportivo, sí o no? A mí el deportivo, a mí lo que me gustó fue que, cuando veo el deportivo, lo que más me gusta es que no veo un equipo superior al contrario, no lo he visto aún. ¿Nunca has visto un contrario superior al club deportivo? A partir de ahí, a partir de ahí, pues te puede gustar más el minuto no sé qué, el minuto no sé cuánto, el primer tiempo creo que los dos equipos estuvieron muy iguales, pero el del Dense es que tiene un aguante, tiene un decir, una fe, y luego hay una cosa que el otro día comenté y sonó risa, es que cuando pasa eso no hay táctica, repito lo de ayer, los últimos cinco minutos, no había táctica, había corazón por parte de los jugadores, mucho corazón, porque las ganas que tenían, la lucha que tenían, como la rapidez de coger el balón, y luego una cosa muy importante, cuando vienen los equipos aquí y hacemos un poco que el fútbol sea pausado, nosotros ayer, por parte de nuestro portero, hizo lo mismo que hizo el portero del Santander la semana pasada. La alineación, Emilio, Aceves, Sabade, Hernández, Dumic, Mateo, Montes Capó, Sergio Chapela, Andone y Soberón. En principio, sobre la alineación, ¿qué me dice? Bueno, creo que una alineación normal, cambió en este caso, meteo a Dumic en sustitución de Piña, Ropasque, Carlos, juego de central izquierdo, luego en el mediocampo, la baja de Timor. Campo a Montimor, por la quinta amarilla. Claro, y nada, y luego... Y Montes por Clemente. Montes por Clemente. Y Andone, que luego se lesionó, por cierto, por cuanto. Sí, el tema de una alineación normal, Cris había estado muy, muy bien en el anterior partido, y creo que era justo que fuera a salir a titular. No sé, en cuanto al partido... ¿Le gustó el deportivo, sí o no? A mí sí, a mí me gustó mucho. La primera parte fue una primera parte muy igualada, creo que las mejores ocasiones las tuvo, en este caso, el deportivo, con un remate de Soberón que, en este caso, le pega un central, creo, y sale el balón fuera. Y luego una jugada de Marmateu de manda izquierda. ¿Para Chapela? Sí, un centro lateral, el segundo para... Era goble. Miró mal el lateral derecho de ellos, y Mateo muy hábil siempre, como las pone. Tiene un golpeo espectacular. Y ahí faltó nada para que entrara. Entonces, bueno, creo que ya te digo, la primera parte para mí muy igualada, pero creo que las mejores ocasiones fueron nuestras. La segunda parte, el equipo creo que salió incluso mejor que la primera parte. El Albacete... ¿Te gustó el Alba? A mí sí. A mí el Albacete me gustó. A ver, para mí el deportivo fue superior al Albacete. Y él, y de hecho, cuando nos meten en el gol, que lo meten prácticamente de una jugada aislada, un centro lateral, pero que el deportivo creo que estaba siendo superior, y que era el momento de... Que yo digo, nos vamos a llevar el partido. Lo que pasa es que, claro, lo que está diciendo Miguel, es un gol. Te llega en una ocasión y en una jugada, en un centro lateral, un mal despeje, te cuesta el 0-1 y ahí, pues ya a remar. Lo que más me gustó del deportivo y lo que más me está gustando estas últimas jornadas, Miguel, es la capacidad de reacción que tiene el equipo. El Leganés empezamos perdiendo y el equipo reacciona y empata. El otro día con 0-3... Se han rescatado tres puntos en los tres últimos partidos. Claro. El golazo de Sergio Leganés, la remontada liderada por Soberoni Montes de la semana pasada, y el gol ayer, que ahora hablaremos del gol, sí que fue una jugada colectiva. No es fácil, Miguel. Hacer lo que está haciendo el deportivo no es nada fácil. El empezar perdiendo los partidos y el seguir creyendo y en este caso queriendo también de ir, de decir hay que remontar y hay que ir, y hay que ir, y hay que ir. Otro equipo, si no tiene un vestuario sólido, otro equipo baja los brazos y no hay posibilidad de remontada. Y en este caso el equipo tiene capacidad de reacción. Me gusta, es un equipo sólido que va hasta el final. No sé, yo sinceramente creo que tenemos los cimientos para poder permanecer en la categoría y mantenernos en el segundo. Rafael, el Alba. El Alba. Fuster. Pues yo veo al Alba CT dependiendo siempre mucho de dos futbolistas que son Ricky y Mano Fuster. Son dos jugadores para ellos imprescindibles que cuando ellos no... Son jugadores de destellos a veces están, otras veces no están. Alba es terminó muy enfado, ¿eh? Sí, sí, ya vi la rueda de prensa que estaba un poco... Además la cara un poco... Cari acontecido, ¿eh? Descompuesto, sí, hombre, normal porque se le fueron dos puntos que eran muy importantes... Y que lo hubiera dicho igual con 1-0. Que no terminó de comenzar el partido. Bueno, a ver, Miguel. Seguro que con 1-0 hubiera salido con mejor cara en la rueda de prensa porque la verdad es que estaba un poco descompuesto. Porque realmente se veía con los tres puntos, ¿no? Se veía con los tres puntos. Sí que es verdad que el Lens al final, pues, lo que estamos hablando, pues, lo que dice el tema de táctica... La verdad es que llega un momento que la táctica no sirve para nada porque la mayoría de futbolistas estaban fuera de sus... O sea, jugadores jugando que no eran en su sitio. Estaba Bowen, estaba... En este caso, cambiamos a no en línea 3, o sea, tengo que decir, Clemente muy bien en el pase, o sea... Ahora ganamos el gol. Sí. Entonces, en los últimos minutos, la verdad es que el Deportivo, yo creo que las ocasiones... ¿Mejor el Deportivo que el Alba? Para mí, sí. A ver, fue un partido muy parejo, muy, muy... Sí que es verdad que las ocasiones más claras para mí. Sí que es verdad que en la segunda parte, creo que Albert Quiles tuvo una, luego Scritchett tuvo otra, pero no fueron... No llegaron a ser tan claras como creo que la que tuvo Chapela. Chapela, por ejemplo, ¿no? Y luego ha dicho Soberón, no sé si fue Soberón o Sergio el que chutó... Soberón. ¿Fue Soberón? Soberón. Vale, porque fue Soberón, yo pensaba que era Sergio. Entonces, esas sí que fueron claras, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que el empate fue justo, en cierta medida, pero en ocasiones claras yo creo que incluso podíamos haber ganado. Incluso podíamos haber ganado. Yo también, también me quedo, yo lo dije allá hace ya tiempo atrás que la reacción del Deportivo siempre me ha gustado, ¿no? Siempre, siempre. Muchos partidos que se han puesto por atrás siempre... Siempre... Ha dado la cara, ¿no? Ha dado la cara y los cambios también siempre se han notado, salvo en algún partido esporádico, pero siempre es verdad que todos aportan, todos aportan y... Y bueno, y qué decir, la verdad es que es muy bien, por supuesto, también Mar Mateu, ayer hay una jugada muy, muy significativa que... ¿Cómo corre Mateu, eh? Por eso tengo que decir... Cuidado que Mateu es un ilustre veterano que tiene un sprint, cuidadito, eh. Que hablábamos del tema de que físicamente no lo veíamos, pues ayer en una jugada que Pedro Benito le lanzó en un vano a Pedro Benito, bueno, Pedro Benito se hace una lesión, pero es un jugador rapidísimo y Mar Mateu le gana la carrera. Y va a ser más joven. Y le gana la carrera incluso Pedro Benito yendo de cara y él dijéramos en condiciones peores y le gana. O sea, tengo que decir que Mar Mateu se ha puesto en forma, está muy bien y ahora, pues todo lo que hablábamos no es que habláramos mal, hablábamos de que físicamente no lo encontrábamos para estar en los 90 minutos. Ahora está demostrando ser un profesional como la Coppino porque está físicamente muy bien y jugando también, pues oye, es que los centros incluso ayer en Albacete le tenían mucho respeto. es un jugador conocido. A mí estaban diciendo cuidado con Mar Mateu que los centros que pone, o sea, la gente de al lado conocido. Para mí, en definitiva, el equipo muy bien. El empate justo también y yo creo que es un fin de año que yo creo que lo hubiéramos firmado antes de temporada yo creo que sobrado, ¿no? Javier, ¿le gustó el deportivo? ¿Fue mejor que el Alba? ¿No? ¿Sí? Bueno, la primera parte fue muy igualada y se impusieron las defensas hubo poquitas ocasiones. Quizás las más claras pues fue del deportivo y la segunda parte sí que es verdad que tuvo dos el Albacete claras, laterales, salieron. Pero bueno, la segunda parte a raíz del gol del Albacete él pega un pasito atrás del Albacete esperando las contras creo que... Ahora vamos, vamos al gol, al gol de ellos. Se produce el centro y Abad que está siempre muy bien y casi nunca falla pues en esta vez equivocó el muchacho. Bueno, no fue... Falló el despeje... Para mí es un error, no es un error del equipo simplemente va a su pierna e intenta despejar la córner bueno, podía haberla golpeado hacia arriba pero le dio con el exterior y salió y se le quedó a Higinio y solo tuvo que empujarla. Entonces, bueno, pues al final no fue un error del equipo el equipo estaba jugando bien cuando metió al Albacete y a raíz del gol del Albacete pues el eldense pues empezó a dominar un poquito más creo que la posición del partido final fue más del Albacete Sí, sí, fue más del Albacete 55-45 o algo así Aproximadamente, sí, sí Pero el Albacete tomó una decisión de echar un poquito para atrás hacer un poquito para atrás pero creo que las contras no fueron muy efectivas por parte del Albacete creo que no Muy mal No tomaron muy buenas decisiones Y el eldense poquito a poco poquito a poco fue ganando el terreno y bueno, al final el descuento pues una jugada colectiva Ahora hablamos de la jugada específica ¿Vale? Ahora lo que es la jugada específicamente ahora lo comentamos Que parece Sergio ahora mismo un jugador que ya está por encima realmente de esta categoría Pues lo que dije igual el otro día que dije lo de Soberón que no me estaba gustando los últimos partidos y el otro día pues espectacular porque metió los dos goles y al final un jugador lo tienes que medir también el que es delantero por los goles prácticamente básicamente pues de Sergio Ortuño creo que está yendo más creo que está yendo más creo que al principio yo veía como que la categoría no se había dado todo el todo como que le faltaba un poquito pero ahora es que está yendo más o sea, es un jugador pues para primera división no lo sé pero raro es que no pregunten equipos por el ahora en este mercado de invierno o a final de temporada ¿eh? equipos punteros de segunda seguro que lo tienen en su agenda entonces es un jugador que está haciendo las cosas muy bien ahora vuelvo al debate sobre Ortuño porque hay varias preguntas sobre Sergio dígame referente a lo de Ortuño si hay equipos interesados o no interesados es que es un debate que voy a abrir luego pero donde yo me pongo viene gente a verlo de equipos que no quieran no digo ni los nombres vienen scouters que le gusta decir a usted a ver a Sergio claro interesante ahora vuelvo al debate ahora vuelvo al debate porque tengo una pregunta interesante al respecto Rafael sobre Sergio bueno tengo aquí la estadística que que se ofrece entiendo que ya con el programa media coach 69 toques de valor en el partido 87% de pases precisos 2 pases clave dice aquí 6 pases en último tercio 2 intersecciones atención al dato 9 recuperaciones aparte del gol es la estadística oficial de Sergio de ayer que decir pues impresionante son palabras mayúsculas yo creo yo creo que independientemente que como dice Miguel hay equipo detrás de él por supuesto yo creo que yo creo que él está disfrutando como un enano porque yo me pongo en la situación de él y tiene que estar tiene que ser el tío más feliz del mundo porque estar en la en la forma como está el protagonismo que tiene en el equipo encima marcando goles decisivos encima más atenuante claro el protagonismo que está cogiendo que está cogiendo no que ya lo tiene en el equipo de sus amores metiendo goles importantes yo creo que es impresionante te quiero decir estamos ante un un futbolista que puede puede ser muy importante de aquí a un futuro muy 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 cercano porque la verdad es que un chaval de su edad 23 24 años en este momento 24 moldarse sí que es verdad que al principio a lo mejor como dice Javi es normal pero es que inmediatamente él no no echó la cabeza abajo otro futbolista pues pero él sigue insiste va por el balón pide el balón recupera llega a portería que siempre era su déficit él no él no el no chutar él no ya cuando ha cogido ese pequeño déficit lo ha subsanado yo creo que está demostrando ser un jugador muy 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 importante y que pues si toquemos madera y Dios quiere no tiene ninguna lesión ojalá ojalá pues yo creo que va a triunfar en un equipo importante porque yo lo veo como un jugador muy bueno porque es completo es que es un jugador dígame un jugador joven de la categoría que esté brillando como lo está haciendo Sergio hombre tendría que pensarlo ¿verdad? claro hay muy buenos futbolistas pero digo joven de la edad más o menos de Sergio 23-24 años titular indiscutible en su equipo en esta categoría tendríamos que buscarlo claro sin ir más lejos voy a poner el ejemplo por ejemplo de Luis Micruz Luis Micruz es un futbolista que todos están en Tenerife están en Tenerife bueno el muchacho tiene una lesión está entrando saliendo es un jugador que en Tenerife saben que es un jugador determinante pero no se la ha visto aún o no sabes entonces ahí te pongo un ejemplo de lo que está consiguiendo Sergio Sergio está consiguiendo pues ser titular ser un jugador que se nota que se cuida que no se lesiona hay otro chaval de otra demarcación que a mí lo estamos siguiendo mucho y también me gusta mucho Iker Rosada el Racing de Ferrol el jugador del Celta otra demarcación en otra posición pero cuidadito también un jugador que viene de primera red y cómo está jugando el Racing y cómo está jugando Rosada no me lo da tiempo a pensar pero sí que es verdad llevas toda la razón Iker Rosada es un futbolista que se está saliendo y es otro pues junto a Sergio yo creo que van a ser los dos futbolistas más o menos de esas edades que van a dar un salto importante y que bueno y que la gente nos tonta la gente nos tonta y ojalá veamos a Sergio un poco más pero yo creo que ahora voy a ese debate relacionado estrictamente con Sergio pero me voy al gol me voy al gol Emilio tengo también aquí la estadística global de Sergio pero antes de la estadística global de competición de Sergio vamos a la jugada del gol porque la jugada del gol intervienen básicamente tres jugadores ¿vale? el primero es Dubé que es el que habilita a Clemente para mí el pase de Clemente es simplemente rápido certero y extraordinario que hace y absolutamente inviable que con una defensa tan hundida pudieran salir a tratar de bloquear el tiro de Sergio yo no he visto la repetición Miguel pero el pase es Clemente o el Juan Clemente Clemente es que las repeticiones se observan perfectamente y además lo que se observa perfectamente es que cuando acude al espacio Clemente el tiempo que tarda en habilitar a Sergio es irrisorio es decir te invito a ver la repetición porque cuando acude al espacio y le habilitan el balón él en su cabeza me da la impresión que tenía clarísimo dónde quería entregar el balón y a quién en este caso a Sergio yo creo Miguel en ese aspecto que en este caso el golpeo tan rápido como tú estás comentando viene a causa de que al final hablando de táctica creo que el concepto que tenían los jugadores deportivos es que la defensa de ellos sobre todo la línea de atrás se hundía mucho ese balón prácticamente de memoria sabiendo un poco cómo defiende el Albacete el balón tiene que ir prácticamente atrás es decir llega un pelín a línea de fondo y la pone atrás es una jugada habitual del deportivo lo hemos visto no exactamente esta pero algunas parecidas en situaciones de combinación entre Sergio y Abad entre Abad Sergio y Soberón es algo que trabaja muy bien el deportivo pero ayer es que fue perfecto la asistencia de Clemente por ejemplo sí sí sale perfecta viene Sergio viene de atrás adelante le viene el balón de cara precisamente para golpear y al golpeo Sergio tiene un golpeo muy duro limpio para mí fue un golazo la jugada en sí ¿cómo se celebró el sector visitante? bueno pues espectacular ¿usted qué hizo? pues abrazar a todos los que teníamos ahí al lado gente que conoce que no conoce yo que sé allí todos nos volvimos locos porque principalmente porque era justo también Miguel porque el deportivo había hecho méritos para puntuar de todas todas y eso y la alegría también de gente que se ha desplazado que se desplaza que no sé que gente que habitualmente no tiene la no se desplaza y vienen y también por ellos pues sabe bien decir joder que vean también un poco la alegría que da un meter un gol fuera todos no sé para mí fue una sensación muy 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 chula y usted donde estaba que además yo creo que estaba medio acatarrado por el frío que hacía ayer en Alavacete el ataque de frío que le dio a MM como vio el gol como lo celebró el gol lo celebré porque estaba que entiendo que perpendicular a la acción porque yo entiendo que usted estaba justo al contrario en esa grada pegado al otro córner lo que estaba lo que estaba era en un puntico con 700 a mi izquierda 700 a mi derecha 1500 delante y otros 1500 delante bueno hubo más de 10.000 espectadores ayer en el Belmonte más de 10.000 espectadores hacéis un pequeño comentario de Sergio Sergio el fútbol y Sergio chapó a Sergio mira Sergio estaba en el Valladolid estuvo jugando en el Valladolid Mesa era un jugador que jugaba más o menos en su posición hoy hoy Mesa no es titular donde está y tenemos a Sergio que posiblemente dé un paso importante ¿cuándo? es que el fútbol ¿mañana? no si mira si le tenemos que decir una cosa buena de Sergio tanto por parte de sus padres como por parte de su personalidad es importante es que no tienen prisa ya pero yo hago la pregunta me la han lanzado y la voy a lanzar en este preciso instante no me hagas las suyas si ahora cuando se abre el mercado de invierno un club de primera división viene a llevarse a Sergio ¿qué tendría que hacer el deportivo? pregunta del millón me la hace todo el mundo se la tengo que hacer en MM pues nada yo lo veo muy fácil ¿usted qué haría? yo lo veo muy fácil como tenemos un presidente que es un buen empresario si viene con mucho dinero con mucho dinero yo creo que por bien de él y por bien del deportivo tendría que darle la baja pero siempre y cuando que económicamente el deportivo se pueda poder encontrar una persona de las características de Sergio que es difícil por eso se llevará Sergio pero yo creo que que los dos pueden ser los dos se pueden llevar bien tanto uno por subir de categoría y el club por recoger un dinero que también es importante Emilio no, no, no estoy de acuerdo con él no está de acuerdo con MM no es decir Sergio es de Elda yo creo que Sergio no hay que dejarlo ir aunque venga en primera división me dejas un segundo Miguel por Dios tenga en cuenta que siempre les provoco en el buen sentido de la palabra discúlpeme vamos a ver Sergio va a jugar en primera división creo pero también creo que para la ciudad es fundamental que el equipo se mantenga en segunda división en este caso creo que para la directiva y para toda la ciudad es fundamental que el equipo se mantenga en segunda división si nosotros nos quitamos probablemente al jugador ahora mismo más determinante que tiene el equipo lo que vamos a hacer aunque fichemos es restar potencial y nosotros no vamos sobrados como para decir nos quitamos al mejor jugador creo que por el bien del equipo por el bien de la ciudad y por el bien de todo bajo mi punto de vista o al menos a mí me gustaría que Sergio se quedara lo que resta de temporada al año que viene si hay una buena oferta y evidentemente a él también le interesa por supuesto creo que tendrá opciones de poder jugar en primera división pero esta temporada bajo mi punto de vista sí o sí la tiene que terminar con nosotros porque es vamos sumando poco a poco para intentar mantenernos si nosotros nos quitamos potencial aunque ahora un club llegue al sí es verdad de una cantidad económica tú te ves con una cantidad económica y resulta que al año que viene nos vemos en primera red cuando los ingresos en primera red no tienen nada que ver con los de segunda división resulta que al final lo único que hemos hecho es perder Emilio estás diciendo un poco tipo de magogia baratica claro que si se mantiene perdóname claro que si se mantiene Sergio tenemos más seguridad de mantenernos porque es un buen chaval porque es un buen jugador y da ha dicho que es el jugador más determinante de este plantel que da el equipo que da el equipo claro tú ahora es que yo cuando digo con el comentario yo dentro de mi de mi modestia 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 he llevado equipos he tenido partícipe de económicamente llevar equipos y escucha y viendo que el equipo Sergio puede ser una persona económicamente importante y luego al chaval no quitarle ninguna posibilidad de que que ascienda cuando vino el Valladolid cuando vino el Valladolid a llevárselo el club le dijo chaval dame la mano si quieres algo aquí estamos yo te puedo marchar en ese momento mm mm le voy a no le voy a ni a contradecir ni a decir prefiero como usted diría pasar palabra eh yo le pido discusas yo no yo no yo te projo yo te projo le pido discusas hombre claro vamos a ello vamos a ello hemos empezado mm diciendo que si viene un primer así con unas condiciones tantas emilio nanay o sea no no y no usted dígame si o no y ahora le doy la palabra si o no habría que dejarlo marchar el fútbol es suerte entonces déjame que matique no pero si o no es que no te puedo decir ahora mismo lo tendría en duda vale no si vuelvo ya si o no en el mercado invierno no en el mercado invierno no rotundamente no o sea no no si y a ver que dice rafael me explico vale yo siempre partamos de la base de que estamos todos de acuerdo y y y todo el mundo que sergio vamos es el jugador más determinante de esta plantilla es el mejor futbolista de este deportivo sin lugar a dudas si te quiero decir tú le quitas a sergio ahora mismo al deportivo como dice emilio le doy la razón perderíamos un potencial muy grande si que es verdad que el fútbol a ver sergio es un jugador que de los que creo que quedan muy pocos que mira el escudo vale yo creo que económicamente creo eh lo poco lo mucho que lo conozco creo que miraría sobre todo el equipo de su pueblo y lo ha demostrado este año también vale pero si viene un primera voy a seguir entonces el fútbol suerte también el fútbol se ha convertido en un interés económico y suerte también tomar decisiones acertadas o no acertadas y sobre todo en que momento se toman en que momento si que verdad que hasta ahora acertado en todas Sergio correcto porque es un chico con la cabeza muy bien abuela que es otro secreto por el que está triunfando entonces yo sinceramente aguantaría por supuesto aguantaría yo si fuera Sergio aguantaría terminar la temporada pero si que verdad que también doy en parte de razón a Emilio doy en parte de razón a Miguel si que verdad que es lo que he dicho yo económicamente esto se mueve por el tema del dinero también dígame una cantidad mínima por la que usted facilitaría la operación Sergio va a ser muy buen futbolista bueno entiendo que la operación perdón un momento Rafa entiendo que estas operaciones son de una determinada cantidad pero luego en función de una serie de parámetros se me ha olvidado una cosa subiría las cantidades etcétera se suele hacer en estos términos en función de que el futbolista jugara un determinado número de partidos en primera etcétera se me ha olvidado una cosa también que el irse ahora o firmar en diciembre con un equipo de primera sería muy difícil parar y entrar directamente a ser titular en un equipo de primera le costaría porque vamos los equipos más o menos están hechos eso es verdad eso es así sí que es verdad que te colocas en un equipo de primera pero evidentemente permíteme la hipérbole no es lo mismo firmar en Almería que en el Betis claro por supuesto con todo respeto a estos clubes en cuanto a la cantidad hombre una cantidad que fuera bastante es decir tengo que apretarle a Rafael por Dios 3 o 4 millones cejos de euros 3 o 4 millones de euros cuidado cuidado como se está poniendo el patio de M&M 3 o 4 millones de euros la muestra tiene jugadores de Granada que no lo conocíamos y ha venido un equipo de ahí de Alemania que no sé qué equipo es y le ha dado 15 millones se decía el gran Brian Zaragoza el hombre que sorprendió al señor Sevilla en segunda red con el recreativo de Granada segunda red contra el deportivo el Bayern Múnich es que tiene una secretaría técnica bastante mala y está un poco despistado y se ha fichado un jugador por 15 millones 4 millones es mucho se conformaría con uno un millón de euros un millón de euros yo lo he dicho antes lo acabo de decir creo que que no ni millón ni tres pero también pensando un poco en el jugador en este caso en Sergio Ortuño mi perspectiva es que si ahora nos quedan 5 meses de competición si termina la temporada tal como está ahora creo que va a crecer como futbolista incluso le puede abrir más puertas de cara a otros equipos incluso de primera entonces mejores equipos de primera todavía yo creo que si hace una buena temporada en lo que queda de lo que resta de en este caso de liga nos quedan 5 meses y 5 meses pasaba muy rápido metió partidos creo sinceramente que que el año que viene lo vamos a ver en primera va a tener opciones de poder jugar y evidentemente a nosotros ahora a nivel deportivo nos ayudaría muchísimo yo creo que el sueño de toda la ciudad es al año que viene volver a empezar otra vez la liga en segunda división correcto mm tengo que ir con Javi aguanta un momento Javier sus argumentos se tiene que quedar le recomendaría que se quedara que no se precipite a ver deportivamente que cantidad mínima sería necesaria para facilitar un traspaso de esta dimensión a un equipo de primera división deportivamente no nos interesaría en absoluto él creo que es un jugador que entre él da siempre los colores y él tendría que como lo ha dicho antes Rafa tendría que valorar mucho si el equipo que le ofrece de primera jugaría titular o no entonces es un un jugador que ahora mismo para nosotros es súper importante perderíamos una pieza muy básica perderíamos una pieza muy básica en cuanto a engranaje de juego en cuanto a todo porque es un jugador que también que recupera muchísimos balones encima está teniendo llegada pactar algo para verano pues económicamente pues oye si te dan una buena cantidad ¿cuánto es una buena cantidad? no sé es que no no lo sé uno o dos millones de euros yo tiro por arriba dos millones y medio dos y medio estamos en dos y medio tres cuatro hay que decir dos y medio cuatro una cosa muy importante que Sergio tiene contrato cuidado que tiene contrato para otra temporada el deporte el elense creo que tiene un jugador también estoy recordando los cedidos en Atlético de Madrid el que vino del Granada Dimark ¿cómo era? si tiene un jugador cedido que vino con Jones dinero los dos lo tiene cedido si no empezó jugando y ahora está jugando media punta puede ser no me acuerdo ahora el nombre me acuerdo ahora entonces a veces si tú ahora mismo a final de temporada pactas ahora con un club que si me mantengo pues el jugador tal te lo puedo vender y luego te dan un buen recambio de un jugador de fútbol base yo que sé de no sé que haya jugado en el Barça el Barça B juveniles división de honor pues a lo mejor sí en ese aspecto pero yo creo que Sergio ante todo él no quiere irse él no quiere irse lo que resta temporada por mucha oferta que le hiciesen yo creo que él se quiere quedar salvar al equipo de su ciudad y que el año que viene él se dispute a través la liga de segunda división clarísimo ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? todo por la pasta no, no, no hoy día hoy día hoy día hoy día hoy hoy está entre 2 y 3 posiblemente entre 2 y 3 millones de euros sí en junio en junio cuando se termina la temporada a lo mejor estamos hablando de 7 o 8 millones 7 o 8 millones de euros 7 o 8 millones de euros muchísimo, ¿no? muchísima tela pero pero por favor me encanta me encanta este debate estamos todos de acuerdo que es un jugador tan importante que ha crecido muchísimo y cuando termine la temporada y se mantenga el equipo en segunda que ya como sabéis que lo dije yo entonces lo que quiero decir automáticamente es que el jugador económicamente es el doble o más del doble ¿estamos de acuerdo? no, no directamente se contradice dice que él lo vendería ahora que ahora dice que en junio valdría el doble para mí no hay que venderlo ahora un momento hay muchas formas de comprar un jugador hay muchas formas de comprar un jugador yo llego y ¿qué estamos? el día 1 el día 1 por la mañana el jugador es mío pero lo cedo al Deportivo Eldense hasta final de temporada perdona o cederlo o cederlo a otro equipo de primera pero ceder el equipo si estamos hablando en un debate serio hombre el debate aquí es serio porque no tenemos idea de fútbol hace 5 minutos que dice a mí me ha puesto de demagoga y no sé en el comentario en el comentario que es lógico que yo diga de aquí que Sergio es de él que no se vaya porque tiene que ser más de la y la economía de él es importante 5 minutos pero está diciendo un momento para el caso usted está diciendo esto pero luego ha dicho que el jugador se va a revalorizar mucho más si aguanta esta ciudad de temporada es correcto el primer comentario que yo hago es que si hay una economía importante hay una economía importante y viene un equipo de primera y el club lo ve y Sergio vamos a ver Sergio todo lo que se ha sacrificado el otro día en el colegio le hicimos una pregunta fuerte si había llorado vosotros imagináis que Sergio con 12 o 13 años ya se fue a Valencia cuántas veces habrá llorado ese chaval para ser futbolista y luego estuvo en Coruña y luego estuvo en Coruña que allí allí no lloraba allí se mojaba y lloraba todos los días entonces lo que quiero decir que si a ese chiquillo le viene una oferta de primera división que quiera Elda por supuestísimo lo ha demostrado lo dice Rafa y lo decimos todos que quiere Elda pero hay una cosa que es importante que si está donde está es gracias a él y gracias a su familia y si llega un equipo si llega un equipo de primera se negociaría se negociaría para ficharlo y llevar a otro equipo de primera para decirle como tú bien dices de que se espere a junio muchas cosas cuando yo digo de venderlo es dentro de las negociaciones que se hacen en el mundo del fútbol para mí ahora mismo es la viabilidad económica del club Sergio Ortuño es la viabilidad económica del club deportivo Eldense que frase Rafael no digo que esté en desacuerdo digo que es un titular es que es un jugador muy apetecido top jugador franquicia ahora mismo jugador franquicia del deportivo ayer su representante estaba allí hombre don Enrique estaba allí y yo creo y yo creo que ningún partido se lo va a perder ya perdón entonces eso no no me vas a tirar de la lengua no se enfade con MM hombre no no me enfado simplemente cuando hablamos una cosa ha comentado cierto que el chico lo vendería por una cantidad económica y luego minutos después dice que se revaloriza ha matizado ha matizado que estaría revalorizado el futbolista pero que está diciendo que hay muchas formas de fichar a un jugador es decir que se le puede fichar ya pero no quiere decir que se tenga que ir he querido entender o se tiene que ir o no se tiene que ir según como se negocie pero que si viene un equipo de primera está claro que hay mil formas de negociar hoy día hay mil formas porque la federación lo consiente perdón la federación está permitido y puede decir que se vaya ahora en navidad y cuántas veces han fichado jugadores han fichado los famosos Madrid y Barcelona han fichado jugadores y se lo han llevado a otro equipo de mayor categoría para decir bueno termina la temporada yo que sé mil cosas ahora decir que decir no es la palabra que por Sergio todo lo que sea para bueno para él chapo una cosa muy importante que estábamos hablando pero puede venir ese primera mi pregunta es si puede venir ese primera seguro que sí va a venir seguro ya incluso seguro me lo asegura Rafa una cosa que hemos comentado Emilio y yo ha sido por los bajini es muy importante saber la cláusula que tiene Sergio porque ahora mismo el club debería estar también un poco espabilado igual igual sientan mal mis palabras como siempre en qué sentido no sé debería yo sé que la directiva no es tonta ni mucho menos todo lo contrario por supuesto que no a lo mejor a Sergio se le podía un poquito mejorar un poco las condiciones subir esa cláusula no es de los que más cobra ni mucho menos subir esa cláusula mucho menos y luego bueno pues si no diría que es de los que menos el club entre comillas porque el no me sale la palabra el escalón el escalón que está pegando cada vez cada partido a más a más a más a más y y luego puede valer 7-8 vale entonces yo creo que la directiva suficientemente pero me está diciendo no no la pura realidad pero fíjese lo que me está diciendo si venga si vamos a ver si soy claro si me está hablando de 7-8 millones de euros me está diciendo que Sergio Ortuño vale igual más menos que vender el club deportivo porque acuérdese de lo que se dijo que podría valer la venta del club deportivo se habló de entre 8-10 millones de euros me está diciendo esto fíjese lo que estamos hablando bueno y es que no ha habido jugadores no no estoy discutiendo estoy poniéndolo en el mismo escalón yo te acabo de decir que puede ser una viabilidad económica para el club la venta de Sergio Ortuño claro o sea te quiero decir a lo mejor no sé cómo está el tema económico en el club te quiero decir yo sé que no a ver hay un señor aquí que le tenemos como siempre que dar la gracia quitar deudas a que tal pero yo ahora mismo hoy en día no sé cómo está la economía del club eso lo saben ellos entonces el club tiene un futuro el club tiene un futuro entonces una cantidad que puede valer Sergio puede ser un futuro bueno para el eldense o sea entonces es lo que te digo esto es es interés esto es una esto es una empresa ¿vale? o sea nos va a dar mucha pena que se vaya por supuesto que sí yo el primero pero si yo no hago la deportiva para él también hay que pensar en él claro o sea con el corazón quiero que se quede la cabeza fríamente yo quiero ver a Sergio en primera división y que lleve el nombre de Elda por supuesto y por él por su padre Alfonso por su madre María y Loli que es una fiel seguidora sus hermanas que las conocí el otro día que son encantadoras entonces jolines yo creo que se lo merece y buena parte de su eso es por lo que dice Miguel ¿de su éxito? de su éxito es también el haber estado tan pequeñito fuera su cabeza yo creo que se ha hecho la cabeza se le ha hecho de o sea de hierro Rafa pero al final de temporada sí, sí, sí al final de temporada Emilio es pragmático y está pensando en la supervivencia del deportivo como debe ser también Miguel yo de dinero como no entiendo ni sé ni nada es decir yo me centro en el que muy bien todo en lo deportivo hay que permanecer en la categoría sí o sí al final de temporada pero al final de temporada es mi mensaje el que quiero dar es mi mensaje es mi mensaje Emilio la cláusula no la sabemos es que como la cláusula sea baja cualquier cláusula desde mi profunda ignorancia tiene que estar en consonancia con el sueldo del futbolista sí a ver vamos a ver si tú le subes un poquito pero entiendo lo que quiero decir es decir no es el mismo jugador que cobre 100 que cobre 200 pero bueno si tú leen 200.000 me refiero 100.000 o 200.000 económicamente Sergio seguramente está demostrando que se merece cobrar más que muchos jugadores que están en el deportivo la realidad es esa pues no equivocándonos te diría que en el ranking estaría entre los 5 últimos 5, 6, 7 últimos seguramente sí entonces qué pasa más o menos insisto insisto si se está mereciendo una mejora que se haga esa mejora y que se sube a la cláusula es su propósito se suele hacer eso Rafa se suele hacer pero hay que espabilarse hay que espabilarse hay que espabilarse Javi es que me hace gracia lo que hay que espabilarse no, de verdad bueno estamos en el fútbol profesional y al final pero pero yo vuelvo a lo de Emilio o sea primero a lo deportivo Elda no nos serviría de nada vender a Sergio por mucho dinero ahora y que el equipo mantuviese la categoría creo que primero es mantener la categoría y luego totalmente y se puede pactar una venta a final de temporada vale pero Sergio aquí hasta que acabe la liga ¿entiendes en cualquier caso Javi que esa venta será inevitable cuando acabe la temporada? posible todo dependería del jugador claro imagínate que el jugador no quiere salir no, no, no a ver la opción que la opción va a existir sí totalmente de acuerdo que va a existir claro y pues eso si es que al final yo no estuve en el partido de ayer pero es verdad que he visto ya en otros partidos representantes que están que están viendo sí totalmente de acuerdo que sí ¿y para el futbolista ¿qué supondría Emilio? el jugar en primera bueno pues seguir con su progresión seguir creciendo evidentemente yo creo que para cualquier jugador de fútbol su su meta es estar en primera división y evidentemente no sé yo en parte aparte de Sergio sería algo que me gusta también además a nivel técnico y a nivel como de jugador es lo veo una persona normal lo veo muy humilde lo veo muy cercano entonces no sé de verdad me alegra personalmente no lo conozco pero es un fenomeno sí me parece es un supercrack es un tío maravilloso buena persona y ya se lo añades a que es un muy buen futbolista sinceramente ya te digo igual que te he dicho una cosa te digo otra Emilio yo lo que quiero es que el deportivo se mantenga en segunda todos lo creemos pero por él me gustaría que al año que viene una vez que termine la temporada pueda jugar en primera división lo digo sinceramente después de de todo lo que se ha comentado de Sergio pues me ha encantado que estemos ¿qué es lo que más le gusta a usted de Sergio? pues que estemos hablando durante 20 minutos del mejor jugador que hoy tenemos en el Dense y es de Esla se llama Sergio como persona es un 10 y es que ese chaval voy a decir un comentario que la gente iba a decir claro tú eres un aprovechado yo estando haciendo un programa de radio haga cosa de 15 años una cosa así yo a su padre en directo le dije que lo había visto chiquillos en la tafalera jugando a fútbol 7 y técnicamente era el mejor que había en el equipo solo le dije eso que que había un chiquillo que técnicamente en esa edad ya había una diferencia y todo lo demás que ha pasado él sabrá lo que ha pasado él sabrá lo que habrá llorado y él sabrá y su familia personalmente todo lo que ha tenido que sufrir para que ese chiquillo sea lo que es hoy día es que ha ido subiendo con el deportivo de categorías llegó en tercera red debutó en IBI en aquel famoso partido en el Vilaplana Mariel ¿se acuerda Rafael? por cierto está usted allí nosotros y desde entonces cómo ha ido subiendo y en esta liga y en esta liga ya es el mejor asistente del deportivo junto a Bat y junto a Mateo el mejor recuperador 31 recuperaciones dice la liga dice la otra plataforma de la liga que es el mejor recuperador de toda la liga en campo contrario por cierto y de 21 partidos 20 ha sido titular casi 1800 minutos de juego 15 partidos completos 3 goles marcados en Andorra en Leganés y en Albacete y vaya goles y bueno son los números de Sergio que año pasado aguantó con 4 tarjetas pues más de 20 jornadas y ahora sigo con 4% Miguel estamos hablando de que bueno yo Sergio el primer partido que lo vi fíjate yo llevaba estaba entrenando a la alevina del Dense y él estaba jugando en el alevina del Hércules y no lo conocía y me hablaba muchísimo de él y cuando lo vi dije hostia este jugador era distinto era con balón y a partir de ahí bueno pues la progresión de marcharse y ahora estamos primero Valencia luego Coruña sí ahora estamos hablando de que con el tema de ascensos que empezó empezó en tercera ha ido subiendo pues un poco en la línea de lo que alguna vez comentábamos también con respecto a a Forte yo creo que estamos hablando de los jugadores para mí los principales o los mejores jugadores que ha tenido el Eldense para mí prácticamente es la historia o al menos lo que yo conozco en cuanto a historia moderna sin duda por lo que aportan por lo que ayudan por lo que son por lo que por todo y a nivel evidentemente deportivo lo que nos están dando y en este caso Sergio en particular lleva unas temporadas que es lo que hemos hablado al final es progresión y un jugador que tiene esa progresión lo normal es que es lo que ha dicho Javi que aún tenga una meta más alta de lo que es segunda que ya es porque juegan en segunda división juegan elegidos y en primera ya son jugadores entonces estamos hablando de jugadores que creo que van a quedar para siempre en la historia del Deportivo según nuestra estadística de nacidos en Elda insisto este dato nacidos en Elda tenemos a Nazario Belmar que fue futbolista del Madrid en los 50 tenemos a Vicedo también que jugó en los 60 en primera división y tenemos también por supuesto a Pepico Amat que llegó a jugar algunos minutos dos partidos en concreto con el español en primera división en teoría solo tres nacidos en Elda hay una anécdota ayer de un delantero que se lesionó ayer que se acerca a un familiar de Sergio y le dice que con los jugadores que él ha jugado Sergio no había visto un jugador con esa proyección y ese protagonismo en su vida o sea estamos hablando de si digo un delantero Florina Antoni nos estamos yendo 26 puntos quedan 24 para los 50 Javi hoy juegan los cuatro últimos entre sí a Morevieta Alcorcón y Huesca frente a Cartagena yo creo que la segunda vuelta va a ser mejor que la primera va a ser mejor sí yo creo que sí aunque fuera dos puntos inferior también estaría muy bien yo el otro día hice las cuentas y creo que van a ser ocho victorias y seis empates los demás derrotas el Deportivo es el rey del empate ahora mismo con el Oviedo ocho empates pero nos falta llevamos cuatro empates a las seis últimas jornadas nos falta creárnoslo a veces porque no estamos siendo quitados algunos momentos bueno o el partido del Oviedo vale no hemos sido inferiores a ningún rival o sea que nos falta creérnoslo un poquito e ir a por los partidos es verdad que en los primeros partidos llevamos muy bien nos queríamos ya que nos íbamos a meter en play yo que tal pero nos hemos adaptado a la categoría entonces yo para mí la segunda vuelta va a ser mejor que la primera hasta el 14 de enero nada se le va a hacer largo Rafael no tenemos copa mucho mucho yo creo que 13-14 de enero el Zaragoza en Isla yo creo que a la mayoría y todos los que fuimos ayer más la gente que vio el fútbol en su casa yo solamente pido un deseo aparte de que me toque la lotería el viernes y salud por supuesto para todos para todo el mundo mis amigos mi familia es que la gente es que la gente sepa realmente la gente que no vaya al campo sepa realmente lo que tenemos en el pueblo yo creo que esta oportunidad no tenemos que dejarla escapar en el sentido de que jolines vamos a apoyar todo lo máximo al club acudir en masa a todos los partidos en casa porque esto lo soñábamos desde hace muchos años y ahora que y ahora que el otro día Emilio lo decía verdad y yo también es que no sabemos hasta cuándo entonces como no estamos en cabeza de otras personas tenemos incertidumbre muchas veces entonces yo creo que esa incertidumbre se puede quitar viendo el campo lleno viendo mucho apoyo habría me la prepara votando para poder lanzársela otros equipos lo están haciendo habría que vender abonos de segunda vuelta solo para la segunda vuelta de competición para tratar de terminar de llenar el estadio pregunto pues si es una opción para llenar pues si habría que vender pues si yo lo que quiero es totalmente apoyo por parte de todos de todos tiene que ir más gente al fútbol yo sé que hay gente que a lo mejor no le gusta el fútbol pero yo creo que un equipo en segunda siempre estoy con Miguel en ese aspecto yo me esperaba mucho más de la gente en cambio vas fuera y jolines das una sensación de decir que alegría que ilusión que eso hay en Elda por el deportivo pero vienes aquí y el campo no está lleno el ambientazo es espectacular los que van son maravillosos pero el campo no está lleno claro yo por ejemplo ayer lo hablaba con un primo mío y se lo decía digo porque me decía pero que afición tenéis y yo estoy orgulloso pero y cuando le digo que vamos de 3.500 a 4.000 o puede ser eso con la cantidad de pueblos que hemos hablado de alrededor de tal y el equipo del Edense dando la cara bueno es una cosa extraña pero bueno en fin es lo que quiero que se haga tendríamos que estar siempre más cerca de los 5.000 que otra cosa aunque fueran 4.000 y pico 5.000 no Emilio bueno es lo que se merece el equipo Miguel hablamos de una ciudad de 53.000 puede ser los últimos datos el dato que da es exacto pero no es correcto el análisis no es correcto de mi punto de vista porque esta conurbación tiene ahora mismo creo que son 87.000 88.000 habitantes si sumamos las dos poblaciones y además le aporto un dato más en Petrer confirmado residen algo así como entre 8.000 y 9.000 personas de Elda entre los 33.900 de Petrer o 34.000 hay entre 8.000 y 9.000 Eldenses Miguel los que seamos que seamos bueno si yo creo que la afición del deportivo yo lo estaba hablando ayer hablándolo con con los amigos que nos fuimos decíamos el campo del Albacete 10.000 personas y prácticamente estaba en silencio luego llegas al Pepico somos 3.500 4.000 4.500 los que seamos y el campo se escucha hay presión yo lo del minuto cero y además independientemente del marcador eso es maravilloso me quedo con nuestra afición sinceramente me quedo con para mí la número 1 sí para animar para presionar para y creo que entre todos entre la directiva el equipo la afición creo sinceramente que seamos un poco más un poco menos vamos a cumplir el objetivo y sí que digo una cosa y es que por favor la gente que vaya al campo un consejo si lo quieren coger pero vamos a disfrutar vamos a disfrutar que el fútbol no es pasarlo mal ni evidentemente las jugadas te puedes enfadar pero disfrutar que la segunda división está muy chula y es vivir esto yo estoy disfrutando increíble de ver a los equipos rivales cómo plantear los partidos el nuestro cómo cómo plantear los partidos y vamos a disfrutar del fútbol que para eso está el meme feliz navidad no es que no tengo que despedir de algunas cosas que aquí ya se ha comentado pero yo sabéis que yo me invoco con los contrarios con la afición ¿qué decía la afición del árbol? de Elda no hubo ningún insulto a ningún jugador ningún insulto a ningún jugador todo estupendo sí que es verdad que se siguen todas las aficiones son iguales al árbitro lo pusieron verde y luego quiero decir desde aquí que que ganamos en el minuto de descuento 91 y medio casi no perdidos para los que pasamos las otras veces que éramos muy malos porque perdimos el minuto de descuento y y luego una cosa que me pareció súper encantadora la afición que fuimos los el 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 millar de personas que fueron de Elda eran los que realmente se oían de donde yo estaba no se oía cuando siempre que chillaba la afición de Elda mirar todas las cabezas que yo estaba hacían esto todos miraban allí no miraban el partido yo creo que se perdieron más de una jugada por haber cantado tanto y tanta afición que hubo que maravilla y eso maravilloso y eso de irnos a mirar cuando éramos éramos muy superiores y luego una pequeña un pequeño detalle Villarreal es más pequeño que Elda segurísimo segurísimo no lo digo porque luego vienen las estadísticas tienen los estadísticos no es que como somos tantos y el barra está en primera división y es más pequeño que Elda la proporción la proporción de Talbot tiene que ser dos y Almendalejo ha estado en primera división y es más pequeño que Elda vamos mucha gente somos pequeños pero la proporción vamos más gente que en no sé dónde no perdona Villarreal que yo lo he conocido en tercera división iban por lo lógico 400 o 500 personas pero ya cuando subió a segunda división yo ya he visto en Villarreal en segunda división muchas más personas que hay aquí más que los 4.000 de aquí nada solo también hay otros tiempos en Villarreal en segunda Emilio felices fiestas feliz navidad y pasar buenas fiestas Rafael felices fiestas Miguel y prometo ser el mejor en el año que viene y no meterme tanto con los hábitos es su promesa no la cumplo del mercado de invierno ya hablamos ¿tenéis que decir algo del árbitro de ayer? maravilloso no 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 perdona perfecto es que es que yo donde yo estaba todos los albacetes se metieron con el árbitro y yo quiero pensar que nos pito a favor no no cuando digo perdona a ver perdona a ver si ahora cuando diga una palabra ni a favor ni a ver ni a favor ni a ver ni a favor ni a contra ni a favor ni a contra son mírame mírame Serrano Serrano no sea tiquismiquis M.M. hombre no joda no me la gente en final pito Sevilla que se ríe como una cosa me ha dicho M.M. pero es cosas internas nada que feliz navidad que tengamos salud y que podamos vivir lo que resta de temporada como hasta ahora o mejor buen míster buenos míster bueno tenemos tres buenos míster y un buen central aquí M.M. es un buen míster en la puerta en la puerta saludé a Pascual ¿ah sí? sí ¿le dijo gracias? antes de entrar ¿le dijo gracias? por supuestísimo es que si no se la verá conmigo le dije te van a traer muchas cosas los reyes y me dijo me van a traer carbón digo no no te mereces carbón te mereces algo importante no sé si será el fichaje de Sergio o que es lo que será pero algo importante o algún fichaje de invierno que ya le ha sugerido Rico Vicente Emilio gracias maestro adiós hasta luego muchísimas gracias una cosa muchas gracias Javier dígame los campos de entrenamiento ¿qué campos? cuando van a ver entrenar al deldense hay una persona que habla muy bien de mí entonces le mando un beso ¿vale? Rafael hablo bien de usted los entrenamientos y todo esto es maravilloso hasta luego adiós adiós